Pasajero del vuelo 760, abordar el siguiente vuelo con destino a Canadá. Sean bienvenidos amigos aerolíneas canadienses Air Transact. Vuelos regulares hacia El Salvador. Bien, es una buena noticia, fantástica noticia, sepa. Está haciendo vuelos, en este caso ha permitido el vuelo de estas aerolíneas con destino, en este caso a El Salvador y Canadá. Acá podemos observar, eso es una excelente noticia. No olviden suscribirse a este canal, les estaremos informando y nos vemos en Canadá, nos vemos en la próxima. Saludos. Gracias. Gracias.